Hola de nuevo, retomamos el estudio de la Segunda República donde la habíamos dejado. Recordad que la primera fase de la República vendrá marcada por un gobierno de coalición entre republicanos y socialistas presidido por Manuel Azaña. Este gobierno había puesto en marcha una serie de reformas que van a encontrar cierta contestación por parte de los que se sintieron perjudicados por ella, especialmente los grandes propietarios agrícolas, la jerarquía católica, una parte del ejército y también algunos sectores dentro de las clases altas y las clases medias. Por otro lado, entre sectores de la izquierda tampoco va a haber un apoyo unánime a las reformas. Los anarquistas y los campesinos, los jornaleros, las consideraban poco ambiciosas y desde luego muy, muy lentas. El descontento por parte de la derecha tendrá su plasmación en el intento de golpe de Estado al general Sanjurjo, que frasgará será en 1932. El descontento por la izquierda desembocará en una serie en la radicalización de UGT y en las protestas de la CNT que consideraban que la República se quedaba muy lejos de sus expectativas que apuntaban precisamente hacia el comunismo libertario. En este contexto se producen los llamados sucesos de casas viejas, que hay que ponerlos en el contexto de una revuelta anarquista. Hay un levantamiento campesino en esta pequeña población de la provincia de Cádiz y este levantamiento campesino desembocará en el asesinato de un guardia civil. La respuesta del gobierno republicano fue muy fuerte. Se envió a la guardia de asalto y el resultado va a ser una auténtica matanza. 19 hombres, 2 mujeres e incluso un niño van a morir en el asalto a la población. La matanza de casas viejas desatará muchísimas críticas al gobierno y acabará provocando su ruptura. Por un lado la derecha criticaba la incapacidad que tenía el gobierno para controlar las revueltas que se estaban produciendo por todo el país. Los socialistas y la CNT, sin embargo, criticaban el autoritarismo y la represión con la que se había actuado en diversas ocasiones y especialmente la dureza y la crudeza de casas viejas. El resultado de todo esto va a ser que Manuel Azaña presentará la dimisión al romperse por completo la confianza entre socialistas y republicanos. Se convocarán unas nuevas elecciones que tendrán lugar el 18 de noviembre de 1933. En estas elecciones va a haber un cambio muy significativo con respecto a las anteriores. Si en las anteriores la derecha se había presentado muy muy fragmentada, en esta ocasión se van a reorganizar en torno a un partido, la CEDA. La CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas, liderada por Gil Robles, conseguirá aglutinar el descontento con el gobierno republicano y socialista que había en una parte de la población. Sin embargo, en los partidos de izquierda ocurre justo al contrario. Se presentan muy divididos a estas elecciones. Tengamos en cuenta que los sistemas electorales representativos, entonces y también ahora, con las circunstancias provinciales, provocan o dan mucha ventaja a aquellos partidos que se presentan en coalición frente a los que se presentan fragmentados. El resultado fue un cambio radical en el dibujo, en los colores del parlamento. Si en 1931 había un claro dominio de la izquierda o del centro izquierda, en esta ocasión la tortilla da la vuelta y será el centro derecha el que controle la mayor parte del parlamento. Llama la atención, sin embargo, que la presencia de grupos más radicales, aunque es verdad que aumenta, en más grupos, por ejemplo, aparece un diputado de falange, aumenta la representación de la extrema derecha y también algo de la extrema izquierda, de los marxistas, no es una representación realmente importante. Es decir, los grupos extremos todavía son minoritarios. Niceto Alcalá Zamora, a pesar de la victoria electoral de la CEDA, nombra como presidente del gobierno a Alejandro Lerruz, del partido radical, centro derecha. Este partido contará con el apoyo parlamentario de la CEDA, pero la CEDA, de momento, del partido Gil Robles, no entra en el gobierno. Ningún ministro será de este partido, a pesar de que había ganado las elecciones. Hay cierto paralelismo con la etapa anterior, en la que el gobierno quedaba en manos de Manuel Azaña y no del Partido Socialista, aunque en esta ocasión sí que había ministros socialistas. Muy bien, con el gobierno de Lerruz comienza lo que llamamos el bienio conservador, que dura de 1933 a 1935. Se caracteriza sobre todo por la paralización de gran parte de las reformas que se habían emprendido en el bienio anterior. Si ya las reformas habían sido lentas durante el bienio progresista, ahora ya directamente quedarán paralizadas. Especialmente importante en el caso de la reforma agraria. Como respuesta a esta paralización de las reformas, el rechazo de la izquierda y de los sindicatos hacia el nuevo gobierno se va a acentuar. Especialmente, cabe destacar la radicalización que habrá dentro del Partido Socialista, donde el grupo de Largo Caballero, más partidario de la revolución marxista que, por ejemplo, y de Alesio Preto, irá tomando cada vez más fuerza y no aceptará la situación en la que se encontraba el gobierno. Por otro lado, también aumenta el descontento de los grupos nacionalistas por la paralización de los Estatutos de Autonomía, por ejemplo, del País Vasco, que se estaba debatiendo en aquel momento, y por otro lado, también en Cataluña, porque temen una recentralización del gobierno. El resultado serán grandes movilizaciones y huelgas, tanto por UGT como por CRT, y la exigencia de la CEDA al gobierno de una actuación mucho más dura para paralizar estos movimientos e imponer el orden. De hecho, la CEDA lo que quiere es entrar en el gobierno. La entrada de los ministros de la CEDA al gobierno se producirá finalmente en 1934. La reacción fue una huelga general convocada por la UGT en las grandes ciudades, pero esta huelga va a tener, digamos, que desigual efecto, ya que la CNT, digamos, las rivalidades entre CNT y UGT harán que los anarquistas, que son el sindicato más importante en España, no se una a la mayor parte de las protestas y eso haga que no tengan el éxito esperado. Sin embargo, el gobierno declarará el estado de guerra para el control de las ciudades. En dos lugares sí que va a tener especial repercusión este movimiento de octubre, especialmente en Asturias, donde se va a producir una verdadera revolución social, la revolución de octubre, y en Cataluña, donde esta revolución tendrá un carácter muchísimo más político y muchísimo menos social o laboral. En el caso de Cataluña sí que habrá una comunión entre anarquistas, socialistas, pero en el caso de Asturias habrá una comunión entre anarquistas, socialistas y comunistas y se formarán columnas de mineros que tomarán toda la cuenca asturiana, llegando a dominar algunas de las importantes ciudades. Se crean comités revolucionarios al estilo de los soviets de Rusia y tenemos en Asturias una verdadera revolución social. La respuesta del gobierno fue muy dura, se envió a la legión, pero los mineros resistieron durante más de diez días en unos enfrentamientos tremendamente duros que anticiparán lo que en el futuro será la guerra civil. La represión de estos movimientos va a ser durísima. El resultado de la revuelta, al final, de la revuelta y de la respuesta del gobierno van a ser más de mil mineros muertos y 450 militares también muertos. Los heridos se contaban por más de dos mil. La represión será durísima, hasta cinco mil detenidos, y se producirán bastantes ejecuciones sumarias durante los primeros días al acabar la revuelta. Muy bien, aquí tenemos una imagen, por ejemplo, de la columna de presos que se llevan la Guardia Civil al Carabozo. En Cataluña el proceso será un poco distinto. Aquí no hay una revolución social, no hay una revolución obrera, sino lo que habrá es la proclamación de la República Catalana por Just Compans. En principio, habla de la República Catalana dentro de la República Federal Española, pero teniendo en cuenta que la Constitución no hablaba de República Federal Española, sino que España era una república integral con autonomías, esto se entiende también como una ruptura del orden constitucional. El gobierno de la República también responderá, sofocará la rebelión mediante la declaración del estado de guerra y la ocupación del Palacio de la Generalitat. Será la curiosa imagen de la detención de todo el gobierno de la Generalitat Catalana y del Ayuntamiento de Barcelona. Ahí pueden ver, por ejemplo, el centro de Just Compans. El estatuto de autonomía quedará suspendido por el gobierno. Bueno, hasta aquí la explicación de hoy. Continuaremos en el próximo vídeo. Muchas gracias.